Hola, muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Vamos a comenzar la última actividad del foro en el día de hoy. Para celebrar el lanzamiento de un nuevo libro en el catálogo de Claxo, de una antología esencial. En este caso estamos hablando de Cuidados en Agenda, Género, Trabajo y Uso del Tiempo, de Rosario Aguirre, un libro que tiene un estudio introductorio y una selección también a cargo de Karina Batiani. Estamos muy contentos de poder celebrar especialmente este volumen aquí en la UDELAR. Para quienes no conocen la colección Antologías Esenciales, es una colección para nosotros de vital importancia, una colección estratégica porque reconoce la trayectoria de pensadoras y pensadores críticos de América Latina y el Caribe, digamos, a lo largo de toda su producción y que tiene la intención de llegar a una enorme cantidad de lectores, a una mayor cantidad de lectores. Y es un recorrido, una trayectoria de vida que se recupera en estos volúmenes. Entonces, poder incorporar la obra de Rosario en esta colección para nosotros es realmente muy importante. Y es una colección que queremos destacar también que con la gestión de Karina ha llegado a la paridad de género, así como llegó también a la paridad de género el catálogo completo de CLACSO, algo que hemos informado en el comité durante la mañana de ayer. Para todos los que quieran leer el volumen, se encuentra disponible en la librería latinoamericana y caribeña de CLACSO, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo donde estén, ya pueden entrar y descargar el libro y tenerlo con ustedes. Muy pronto también va a haber una distribución en papel para todos los que todavía nos gusta tener el libro en las manos, que acá está, quedó realmente precioso. Estamos muy contentos. También queremos destacar que este libro, otra vez, está en acceso abierto, libre y restricto, porque CLACSO es pionero en acceso abierto y nos interesa muchísimo que pueda estar disponible para todos porque entendemos el conocimiento como un bien común. Así que, bueno, esta es una de las bases con las que trabajamos cotidianamente. Y, bueno, no nos queda más que, digamos, presentar a las dos compañeras de mesa, Karina, a quien todos ya conocen también, vamos a decir de nuevo que es docente de la UDELAR, porque acá lo tenemos que decir cada vez, y directora ejecutiva de CLACSO, y a Rosario, que es una pionera de la sociología de Uruguay, especialmente la sociología de género, formada acá en esta casa de estudios, investigadora emérita, premio latinoamericano y caribeño de CLACSO en 2022, que fue otorgada en nuestra conferencia en México. Fue investigadora, profesora titular y directora del Departamento de Sociología de aquí de la UDELAR y fundadora del Área de Relaciones de Género, algo que todos, seguramente los que están acá, conocen, pero que en el marco de la presentación de esta antología es necesario recordar. Así que le doy la palabra a Karina, que va a comentar el volumen. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Realmente es uno de los momentos más importantes que me han tocado desde que estoy en el ejercicio de la dirección ejecutiva de CLACSO. Llegar a este día a la presentación de este libro de la antología esencial de Rosario Aguirre, y bueno, y hacerlo aquí con ella y además en esta Casa de Estudios, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de la República y en el marco de este foro que estamos realizando, es realmente de los momentos más intensos que me han tocado atravesar aquí en CLACSO y donde, por supuesto, están los fundamentos de por qué hicimos esta antología que voy a compartir con ustedes, pero también los sentimientos a flor de piel, la emoción, porque Rosario, y voy a comenzar por allí, es, fue y será mi maestra desde siempre, con quien me formé, con quien tuve las discusiones académicas más interesantes y de quien aprendí absolutamente todo. Entonces, llegar a hoy, poder presentar su libro, es francamente un momento para mí impresionante. Y por eso, como no lo hago muy seguido, tengo acá mis notas, porque temía que la emoción no me permitiera decir lo que quiero compartir hoy con ustedes y que está en el estudio introductorio de este libro, que es por qué estamos presentando la antología esencial de Rosario Aguirre, Rosario para mí. La antología que ustedes van a tener rápidamente en versión impresa, no hoy, hoy los ejemplares que hay son todos de Rosario. Ella verá qué hace con ellos, pero son de ella. En breve llegará una partida más grande, impresa, para ahí sí poder distribuirlo adecuadamente, pero está en línea, rápidamente pueden entrar en la página de nuestra librería y biblioteca y lo tienen allí. Esa antología recoge la producción principal, tiene 900 páginas, y es sólo la producción principal que intercambiamos bastante con Rosario, qué poner y qué no poner, porque si poníamos todo, evidentemente el libro iba a ser casi infinito. La producción principal de, yo titulo el estudio introductorio, un camino indeleble en el estudio de las desigualdades de género, un camino que es el camino de una pionera, y tenemos que significar lo que eso representa. Una pionera en la sociología uruguaya, sin lugar a dudas, y en la investigación sobre género, por supuesto en Uruguay, pero también a nivel de la región latinoamericana y caribeña, y más allá también, pero en la región y en Uruguay de manera absolutamente indiscutida. Una pionera que además hizo escuela, hizo escuela a través del desarrollo de la teoría feminista, y de uno de los rasgos más importantes para quienes trabajamos desde una mirada feminista y con la teoría feminista, uno de los rasgos más importantes, la perspectiva crítica, porque qué es la teoría feminista, sino fundamentalmente una teoría crítica. Y esa fue de las primeras cosas que aprendí con Rosario. Si vamos a trabajar desde esta perspectiva, estamos necesariamente trabajando desde la perspectiva de una teoría crítica. Rosario forma parte de esa primera generación de sociólogos, de sociólogas de nuestra Universidad de la República. Actualmente, hace algunos años, se ha retirado de la vida académica en la universidad, no de la vida académica, pero sí de su trabajo aquí en la facultad, donde fue profesora titular del Departamento de Sociología y fundadora del grupo, del grupo de investigación sobre sociología de género, que fue teniendo distintos nombres, pero hoy lo llamamos así, Grupo de Investigación de Sociología de Género, que coordinó hasta el momento de su jubilación, y que tengo el privilegio de coordinar yo desde hace algunos años, cuando me pasó la posta. Además, integrante emérita del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de Uruguay, tendríamos que incorporar, Cecilia, eso en el nombre del SNI de una buena vez, y referente, como dije, regional en los temas de investigación, y reconocida por múltiples organismos y organizaciones a nivel internacional. publicó numerosísimos artículos y libros que obviamente abordan, desde esa perspectiva crítica y feminista, las estructuras de poder y la cuestión de género, las desigualdades de género, que analizan cómo se reproducen y cómo se transforman en los distintos momentos en la sociedad. El trabajo de Rosario ha sido absolutamente fundamental, es fundamental, para visibilizar las contribuciones de las mujeres en las diversas esferas de la vida social, de la vida política, de la vida económica y de la vida cultural. Así como también para cuestionar, y ese es el papel más importante, las normas y los sistemas de género tradicionales y que nos gobiernan, digámoslo de esa manera. Pero su trayectoria se ha caracterizado por, por supuesto, una dedicada, rigurosa y excelente investigación en temas que fueron pasando desde las cuestiones de las, en plural, familias, el género, el trabajo, las políticas sociales, hasta, digamos, el tema de los cuidados. Una investigación rigurosa, pero siempre con esa perspectiva cuestionadora, crítica y con la búsqueda de la transformación, de incidir en la transformación, básicamente en la transformación de las relaciones sociales entre varones y mujeres para construir relaciones más equitativas, más justas, más igualitarias. En toda su carrera, no voy a poder resumirla aquí, ha recibido varios reconocimientos, premios, distinciones. Yo voy a destacar uno porque es el más reciente y porque es el de la institución que hoy nos convoca, que es el premio latinoamericano y caribeño en ciencias sociales que Claxo le otorgó, que tuve el privilegio de entregarle, además, personalmente, en la apertura de nuestra novena conferencia en México en 2022. Lo más importante, además, es que Rosario ha inspirado a generaciones de investigadores e investigadoras. Acá estamos muchas. Está Valentina, está Sol, está Paola, que también ha leído la producción de Rosario, está Cecilia, está Ana Laura, y podría seguir sumando, pero capaz que me olvido de alguien. Somos muchas las que Rosario ha formado y ha inspirado con su trabajo. Entonces, generaciones de investigadores e investigadoras, pero también generaciones de activistas, de personas referentes de las organizaciones, como se llamaban antes, de mujeres, de las organizaciones feministas, y sin lugar a dudas, de todo lo que hoy tiene que ver con las organizaciones en torno a las temáticas de cuidado, la Red Pro Cuidados y tantas y tantas otras. Entonces, ha inspirado a generaciones de todo esto, investigadoras, activistas, gente vinculada, más recientemente, a políticas públicas de gran trascendencia en Uruguay, para que continuemos discutiendo con ella y trabajando con ella, abordando esas complejidades de las desigualdades de género. Que lo decía el panel anterior, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en un momento de naturalización de las desigualdades de género, de descomplejización, si se puede decir así, de las desigualdades de género. Como dije al inicio, yo soy parte de esas investigadoras cuya formación y cuya pasión, la mía, por los estudios de género surge, se consolida y se mantiene viva gracias al trabajo de Rosario, al intercambio permanente con Rosario y a la formación en la teoría y en la práctica que recibí de Rosario. Desde la fundación del grupo de investigación tengo el privilegio de estar junto a Rosario discutiendo y como dije antes, hemos compartido muchísimos años de intercambio, de discusiones, de proyectos, de inspiraciones para seguir y seguir en torno a este objetivo compartido que es profundizar en el conocimiento de las desigualdades de género y en la transformación de esos sistemas de género y esas desigualdades centrales en la vida de todos y de todas. Sus investigaciones visibilizaron, en un primer momento, ayudaron a visibilizar y a comprender un concepto clave en la teoría social. Hoy quizás obvio, y cuidado con lo obvio, como dije antes, ¿no? Pero un concepto clave en la teoría social que es justamente el concepto de género. Su libro, el de 1998, Sociología y Género, las relaciones entre hombres y mujeres bajo sospecha, marcó un hito, un antes y un después en todos los campos, en la investigación y en la formación. La veo a Cecilia Tomasini que hace así porque yo creo que desde 1998 que ese libro están todas las bibliografías de nuestros cursos de género y allí permanece, porque sin duda marcó un hito fundamental en esta dirección. La propia Rosario lo decía en 1998 en su libro, en ese libro que es un hito en el campo de los estudios de género. Voy a leer solo dos líneas, tenía más marcadas, pero voy a leer dos. Rosario decía en el 98, al poner bajo sospecha las relaciones entre hombres y mujeres, el libro invita a una aventura que va más allá del mundo académico y que es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. Esto en 1998. Y créanme, seguro que Rosario tiene más de una anécdota al respecto, que decir eso en 1998 no es lo mismo que decirlo hoy en 2024. Cuando Rosario, haciendo escuela en estos temas, planteaba las cuestiones de género, bueno, vaya, si tuvo dificultades en ese camino. En ese camino que fue un camino precursor, que no fue fácil como no fue fácil para ninguna de las pioneras de la investigación feminista en América Latina. Sin duda que Rosario es una de esas pioneras y se enfrentó a dificultades que obstaculizaron su trayectoria, que obstaculizaron su trabajo y que obstaculizaron su reconocimiento. Política fundamental de quienes ejercemos política feminista. La falta de financiación, la marginación académica, el predominio del androcentrismo y la cultura patriarcal en la academia son solo algunas de las dificultades que Rosario tuvo que enfrentar en toda su trayectoria. Pero a pesar de esas dificultades, tanto las que enfrentó Rosario junto a ese grupo de pioneras latinoamericanas, se ubicaron en la vanguardia, en la vanguardia de la investigación feminista en nuestra región y lograron, como ya dije, abrir un camino para generaciones de ese momento y generaciones futuras de quienes nos dedicamos con pasión a la investigación en estos temas. Es por tanto, Rosario, una figura fundamental de la sociología uruguaya y de la sociología latinoamericana, y no podía estar ausente de nuestra antología esencial. Su trayectoria, además, no es solo en el terreno de la investigación, sino, como ya mencioné, en el terreno docente y en el terreno del activismo, de la militancia feminista cotidiana día a día para esas transformaciones que tanto deseamos. Aquí hay una selección que es, como siempre, selección caprichosa. Tiene algunos fundamentos por detrás, pero hicimos una selección de los textos de Rosario que apuntan a mostrar lo más representativo de esa obra tan extensa e ininterrumpida en el tiempo. El recorte no fue sencillo, como se podrán imaginar, pero llegamos a tener en 900 páginas lo más importante de la producción de Rosario. Este libro se integra, como dijo Fernanda al inicio, a la colección de Antologías Esenciales, que es la colección principal de Claxo, es una de las colecciones estrella de Claxo. Y es una colección en que, también, como ya se mencionó, logramos, por una, digamos, dedicación en términos de dar a conocer todas las voces, logramos la paridad de género. Logramos que, ahora sí, las voces de las grandes intelectuales mujeres de América Latina y el Caribe estén incorporadas en esta colección. Eso lo aprendí de Rosario. Tenemos que hacer política con perspectiva feminista. Tenemos que gestionar con perspectiva feminista. Ese compromiso yo lo asumí cuando asumí la gestión de Claxo. Dije, vamos a hacer una política con perspectiva feminista. Varios se rieron y me preguntaron de qué se trataba. Acá tienen un ejemplo. Hay varios otros. Pero acá hay un ejemplo en términos de paridad, también, en los catálogos editoriales. Este libro lo tienen ya en acceso abierto, en nuestra página de Claxo. y les va a permitir ver ese desarrollo progresivo de una agenda. Y cuando digo agenda, es en el sentido cabal de la palabra. Una agenda tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político, que hoy tiene a los cuidados en el centro. Y si en este país los cuidados están en el centro de la agenda académica y política es gracias a Rosario Aguirre y su incansable trabajo desde siempre en estos temas. Si hoy el Uruguay tiene, entre otras cosas, un sistema nacional integrado de cuidado, con todas las críticas que se le hicieron en la mesa anterior y que se le harán, y todos los reconocimientos que esa política tiene, es, entre otras, gracias a Rosario Aguirre. Rosario que se dedicó a construir conceptualmente este concepto de cuidados, a colocarlo en el centro de los debates y a articular, como dije al inicio, con la política pública y con las organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar. Por supuesto que la producción de Rosario, para quienes luego recorran el libro, sostiene en todo su tiempo la solidez y el rigor académico, pero sin que falte la pasión por la transformación social y por el vínculo permanente de la construcción de los problemas de investigación con la realidad social y con la realidad en términos de la discusión con las organizaciones sociales y con la política pública. Además, y ya para finalizar, quiero decir que Rosario no solo hizo aportes teóricos, que algunos destaque hoy, sino también aportes metodológicos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Nombraré uno solo, las encuestas de uso del tiempo. Llegaron a este país y tienen la representación que hoy tienen en muchos sentidos, gracias a la innovación y a la introducción que Rosario hizo y de manera muy generosa para con todas nosotras, de esas metodologías innovadoras. En fin, creo que Rosario queda clarísimo que es un ejemplo de cómo vincular la teoría sociológica con la práctica política y con la práctica social, trabajando no solo con rigor y sin descanso desde la academia, sino en permanente colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y con las políticas públicas. Y por último, decir que también lo hace con una generosidad impresionante. Quienes estuvimos y estamos al lado de ella en esta pasión por los estudios de género, somos testigos, testigas, no sé si se dice, efectivamente de su generosidad, de el dar todo para que quienes venimos a trabajar con ella continuemos aprendiendo y formándonos en el día a día. Para mí ha sido un privilegio trabajar tantos años con Rosario y poder llegar hoy además a presentar este reconocimiento a alguien que vaya si se lo merece y que vaya si incluso en esta casa de estudio le han sido esquivos los reconocimientos. Rosario, realmente felicitaciones y aquí parte de lo que tú me enseñaste. El feminismo es reconocimiento y aquí un gesto también de reconocimiento a tu producción y a tu persona. Buenas noches, es un placer estar acá. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Es muy lindo estar rodeada de familiares, de colegas, jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, de todos los que están aquí presentes, muchas gracias por estar y por creer de que en esta instancia se van a hacer aportes interesantes para el futuro de las relaciones de género. Realmente la intervención de Karina, la agradezco muchísimo, me ha emocionado sobremanera. Creo que ella ha sido muy, tal vez, demasiado generosa. Pero bueno. Quisiera además agradecer muy particularmente el estudio inicial que ella hizo en el libro sobre mi trayectoria y que en parte ahora recorrió, pero hay mucho más en ese estudio inicial con que comienza la antología. Es para mí muy removedor ver cómo ella pudo hilar, ¿cómo pudiste hilar? Lo he escrito a lo largo de 33 años en 29 artículos o capítulos de libro que fueron distribuidos con mucha magia por el equipo de edición. Es realmente, digamos, un regalo impresionante, como pocos recibidos en mi vida, y que mucho agradezco. Agradezco, por supuesto, también a Claxo, a quien me une una vieja historia gracias a los apoyos que Claxo proporcionó a los centros miembros durante la dictadura y luego a quienes regresamos al país a través del recordado programa Por la Vuelta. Doblemente agradecida a Claxo por los apoyos en los inicios de mi carrera y por los apoyos que ahora recibo con creces. Y además, muchas gracias al equipo editorial, la persona de Fernanda, por su cuidadosa y paciente labor, que sé que fue exigente. Algunos de los trabajos, de los viejos trabajos, no estaban en soporte electrónico, y eso sabemos lo que supone para el trabajo editorial. Así que, Fernanda, también, muchas gracias. Ahora, ¿cómo se gestó esta antología? Bueno, se gestó gracias al empeño de Karina, a la insistencia de Karina, porque yo no estaba muy convencida, me resultaba un trabajo pesadísimo eso de andar hurgando en los papeles después de varias mudanzas de bibliotecas que tuve que hacer en los últimos años por circunstancias personales y cambio de vida. Así que, realmente, el trabajo de Karina, en ese sentido, como muchos de sus trabajos, se basan en la persistencia, lo logró. Fue un trabajo material y emocional duro para mí reunir todo ese material de tantos años, vencer, además, la tentación de hacer correcciones, porque uno con el tiempo dice, ay, pero esto lo debo haber dicho de otra mañana. Ahora hay otros enfoques que me interesan más y da ganas de meter mano, pero, bueno, prohibido. Eso, ahí, ese año lo escribiste así, ahí va, y es parte de tu trayectoria y así hay que leerlo. Los artículos hay que leerlos en el contexto en que fueron producidos. Eso es muy importante para, digamos, poder evaluar, digamos, una trayectoria. Obedecir, ¿no?, absolutamente. Pero lo que más me entusiasmó fue poder incluir los trabajos más recientes. Hoy, este, me interesa más el presente y el futuro que el pasado, aunque reconozco lo que me transmitió Karina, de que es importante que queden registros de cómo las líneas de investigación han ido evolucionando en este campo a lo largo del tiempo. Pero con ese gancho, digamos, de poder incluir algunas de las cuestiones más recientes, es que asumí la tarea encomendada. Ahora, debo reconocer de que muchas personas y varias instituciones fueron las que hicieron posible este camino. En los comienzos, allá por 1985, con el retorno de la democracia, me reintegré a Ciedur. Había sido socia fundadora luego de la intervención con otros compañeros, luego de la intervención de la universidad. En ese momento, Ciedur era centro claxo, después dejó de serlo. Y trabajé varios años en ese centro mientras se procesaba la reincorporación de los que nos habíamos ido, nos habían ido de la universidad, de esta universidad. Uno de los artículos procede de ese periodo. Periodo que quiero mucho porque fue la primera investigación empírica que se hizo en Uruguay con metodología mixta cuanticoali sobre el trabajo de las mujeres, tanto informales como trabajadoras domésticas, en el Montevideo, Maldonado y Paysandú, lo cual es algo que quedó porque después nos entramos, somos muy Montevideo-céntricas, pero por razones financieras, vamos a aclarar, porque los recursos no dan para más. Bueno, pero en ese momento, por esas cosas del financiamiento, pudimos cubrir una partecita del territorio. Pero casi todos los trabajos que integran la antología los realicé en el ámbito del Departamento de Sociología de esta facultad. Y debo decir y reconocer que el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, órgano central gobernado de la UDELAR y creado en 1990, creo, 92 o 90, fue desde los inicios un puntal fundamental a través de sus programas. Del programa I más D, fundamental, logramos subsidios, digamos, varios seguidos, ¿verdad? después la dedicación total, la movilidad docente, todo eso nos ayudó para fortalecer equipos, ¿verdad?, de trabajo para distintos proyectos y sobre todo una cuestión fundamental, viabilizar la continuidad de las líneas de investigación hasta el presente. y consolidar, y consolidar el grupo de sociología de género, cuestión que también continúa en el presente. Precisamente, uno de los artículos en coautoría con las integrantes de este grupo sintetiza los trabajos y la trayectoria del grupo en ese periodo y por eso está incorporado. en las páginas finales aparecen los CV de todas aquellas investigadoras que han sido coautoras de algunos trabajos seleccionados, de Karina, por supuesto, de Valentina Berrota, de Sol Escabino, de Natalia Yenta, de Fernanda Ferrari, también, que en este momento no integra el grupo, pero que es una aliada del grupo y amiga. Y también hay un artículo de Clara Fasla, que viene del campo social, que es la principal impulsora desde la sociedad civil de las políticas de cuidado en el país, con quien compartimos un artículo de los comienzos de ese recorrido. me pareció interesante mostrar esa articulación que se dio desde los comienzos. Ahí van a encontrar este artículo único, digamos. Como ven, he estado acompañada y he tenido la fortuna de estar muy bien acompañada en este camino. y ellas son parte del libro. En cierto modo, el libro es una obra colectiva. ¿Cómo? Bueno, en general es la investigación y la producción científica, ¿verdad? Es obra colectiva. Y esto lo quise transparentar en esta antología. pero también le debo un reconocimiento a las investigadoras feministas de distintas nacionalidades que han realizado contribuciones sustantivas a través de desarrollos conceptuales y metodológicos con las cuales he tenido todo tipo de intercambios de eventos, conversaciones, intercambios de materiales, como es el caso de María Ángeles Durán en España, que ha sido fundamental para lo que decía Karina recién de las encuestas de uso del tiempo y también con el equipo de Kergoat e Hirata en Francia donde Karina hizo su tesis de doctorado. La primera tesis de doctorado sobre cuidados del Uruguay y de América Latina, pienso. también fueron numerosos los intercambios en la región con diversas colegas como Irma Arriagada, Vicky Guzmán, Rosalba Todaro, hace poco fallecida, Janine Anderson, juntas en cantidad de eventos, muchos de ellos en CEPAL, es verdad, hemos formado ese colegio invisible término tomado de Anderson que nos ha ayudado a lograr para los estudios de género un lugar dentro de las corrientes principales de la sociología. Como ven, hay muchas protagonistas en este recorrido. para terminar, un apunte práctico para la lectura de ese mamotreto, perdón, de ese de de Fernanda no sé para nada responsable de eso. La antología, como toda antología, tiene la ventaja de que puede ser leída por capítulos, ¿verdad? Nadie se va a leer eso. Al principio, al fin, por favor. Todo depende del interés que despierta los capítulos que ahí están. Pero me parece que es importante el estudio preliminar de Karina porque es un punto de partida, primero para la selección de lo que se decida leer y también para ubicar el artículo en la trayectoria en que fuera escrito. Eso como una recomendación que tal vez es de sentido común, ¿verdad? Pero bueno. Y después compartir una aspiración a partir de esto. Decir de que es un campo de investigación en ciencias sociales que está en expansión. Es cierto, cada vez hay más trabajos, cada vez hay más tesis, con aportes valiosísimos, ¿verdad? Pero se necesita seguir avanzando en la medida en que el contexto está complicado, ¿verdad? Está muy complicado por los cambios demográficos, por razones estructurales, pero también por cuestiones políticas, por las orientaciones conservadoras, por la reacción antifeminista, bueno, estamos metidas ahí. Y además, las necesidades sociales se acrecientan, las desigualdades cruzadas aumentan, las políticas que contribuimos a diseñar deben ser sometidas a revisión, es decir, que estamos en un terreno movedizo, ¿verdad? Y tenemos que dar respuestas. Por lo tanto, vamos a seguir, van a seguir. Acá viene la parte de los deberes, para los próximos años, por favor, tomen nota. Bueno, no tanto como eso, pero hay muchos temas de investigación pendientes para avanzar hacia la igualdad social y de género. Y hay algunos que son obsesiones personales, pueden haber otros, no quiere decir que estos sean los, son uno, ¿verdad? De los temas de investigación que a mí me suenan como muy importantes. Primero, considerar el derecho al cuidado como un derecho humano con perspectiva de curso de vida, desde el nacimiento hasta la muerte. También, en la etapa final de la vida, hay fuertes desigualdades sociales y de género. Y esto está bastante invisibilizado, este, tanto por, este, los estudios académicos, aunque ahora hubo un aporte muy interesante hace pocos días, una tesis de doctorado que tuvimos el gusto de presenciar. pero hay que seguir, ¿verdad? Además, también, vemos que es un tema tabú en los actuales debates parlamentarios, ¿verdad? Hay mucho debate sobre el final de la vida. Y, debo decir que las ciencias sociales y la sociología tienen escasos o nulos aportes en este sentido. Y otra cuestión que también me estimula a estimular es que se reconozca realmente el trabajo de cuidados como un trabajo que deba ser valorizado, que deba ser profesionalizado para ser retribuido adecuadamente y se puedan prestar servicios de calidad. Esto me parece clave. Pero esto requiere avanzar hacia estudios interdisciplinarios. Yo creo que nos vamos todas nosotras a alimentar mucho más si trabajamos con colegas de otras disciplinas también, ¿verdad? Y además estrechamos vínculos con los actores sociales para la definición de nuestros temas de investigación. Y bueno, mi intención es dejar sembradas algunas semillitas, ¿verdad? Espero ver los frutos. Me queda poco tiempo, pero en fin. Me encantaría además recibir críticas y comentarios cuando lean algunos de los capítulos, siempre eso es muy estimulante. Y por último, muchas gracias por venir. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, ahora... Es el momento en que nos levantamos. Es el momento en que nos vamos. Bueno, simplemente... Estos libros son tuyos. Estos libros son tuyos. Gracias. Gracias.